Decirte que te quiero, te quiero Que quieres siempre así será Creo que por más que pase y pase el tiempo Aunque llueva o truene nunca pasará Lo nuestro, al menos eso siento De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Qué bonito amanecer cada mañana Qué bonitos tus ojitos esperan Qué bonito estar con gente que te ama Esto es vivir sin tanto drama Qué bonito es el amor que me regalas